Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo para este gran mes de septiembre que tiene para ti el universo signo de cáncer. Así que, pues antes que nada quiero agradecerte que estás viendo este video, te invito a que te suscribas a mi canal, a que lo compartas, a que le des clic en la campanita y que me indiques o que me comentes de qué temas te gustaría que habláramos en los próximos videos. También, si tú quieres alguna consulta personalizada, me puedes enviar un inbox vía Facebook. De igual manera, si requieres de alguna consulta de angeloterapia, limpieza energética, liberación de emociones o sesión de Reiki, ya sea a distancia o a manera personal, pues espero que me envíes un inbox para ponernos de acuerdo y poder agendar tus consultas. Y bueno, antes de comenzar, pues quiero agradecerles a todos ustedes. Ya somos casi más de 2.000 suscriptores. Gracias a todos ustedes. Y bueno, pues vamos a comenzar con este maravilloso signo de cáncer. En tu futuro inmediato, para este mes de septiembre, aquí te dice el universo que vienen cambios en tu vida. Aquí, bueno, pues dice que tú necesitas tener una vida de reposo, una vida armoniosa. Ahorita vas a estar de vacaciones forzadas porque has salido de tu trabajo, has salido de ese lugar en donde ya no te sentías un tanto a gusto. Y también te invita el universo en tu futuro inmediato a que descanses, a que te des esa oportunidad. Las cosas vienen bien, las cosas vienen bien este mes. Vas a empezar a tener ese trabajo que tanto estás buscando. Si ya tienes ese trabajo, vas a empezar a mejorar y vas a empezar a tener éxito. Pero necesitas descansar, necesitas disfrutar de tu tiempo. No todo es trabajo, no todo es preocupación o resolver problemas. También tú necesitas un tiempo como ser humano, como hombre y como mujer. Necesitas consentirte, necesitas apapacharte y descansar para que este mes de septiembre empiece esta recta final de año de una manera exitosa y próspera. Aquí te dice en el mensaje de Los Ángeles que tú tienes muchos sueños, tienes muchos sueños, tienes muchos anhelos y tienes muchas metas por alcanzar todavía. Aquí te dice el ángel de los sueños que está contigo. Él te va a ayudar a que todos esos sueños se hagan realidad. Obviamente, pues todos los sueños positivos que se te hagan realidad, que se cumplan, que se lleven a cabo. Él va a poner, el ángel de los sueños va a poner en ti esa fuerza, ese amor, esa energía que tú necesitas para que todo lo que tú pienses, quieras y necesites en tu vida se lleve a cabo, se lleve a una realidad. Recuerda que todo lo que tú piensas, todo lo que tú piensas, lo hablas y todo lo que hablas lo sientes y si lo sientes es real. Así que en el dinero, en el trabajo, en el negocio, aquí te dice el universo que bueno, has salido, has salido de un lugar de trabajo en el cual tú ya no te sentías a gusto de una manera, saliste de una manera enojado, enojada. ¿Por qué? Pues porque te pusieron el pie para salir de ese lugar. Saliste con muchas dificultades, hubo muchos pleitos, hubo muchas calumnias de la parte de algunas personas hacia ti. Entonces ya te liberaste de ese lugar, ya no era el lugar indicado, ya no era el lugar en donde tenías que estar. Si aún estás trabajando, pues estás teniendo estos problemas, estás teniendo personas en tu contra, hay chismes, hay habladurías. Date paciencia y date tiempo para que las cosas se vayan aclarando. Así que para este mes de septiembre, las cosas vienen un tanto conflictuosas en el aspecto laboral, económico y de negocio, signo de cáncer. En el aspecto del amor, te dice el universo que, pues bueno, tú estás vuelto loco, estás vuelta loca para este mes de septiembre, en donde te sientes confiado, realmente estás con la persona indicada, si ya estás casado, estás en un día libre, está renaciendo ese amor. Como que ya te diste cuenta que más vale estar bien con tu pareja y es el apoyo que tú necesitas para poder salir al mundo, para poder salir a disfrutar lo que la vida te pone. Así que vas por buen camino. Si aún no tienes una pareja, te dice el universo que le pidas a Dios, que le pidas a tu poder superior, que te permita conocer el amor indicado en tu vida y vas a ver qué va a llegar. Acuérdense que siempre hay que pedir lo indicado a nuestras vidas. Tú estás bien en la cuestión amorosa, estás bien. Y si estás soltero o soltera, te dice el universo que no te angustia, realmente no estás angustiado o angustiada, estás disfrutando lo que viene. Y más si estás soltero y ya se acerca el mes, si vives en México y se acerca el mes patrio, el mes de septiembre, pues tú sabes que empiezan ya las fiestas desde ahorita hasta final de año. Entonces no es algo que te angustie, no es algo que te preocupe y estás dejando que llegue a tu vida para este mes. Entonces en el mensaje de los cuatro acuerdos de vida te dice el universo sé impecable con tus palabras, ten mucho cuidado lo que dices. Hay una frase muy buena que yo la he aprendido y la pongo en práctica. Dice ten cuidado con lo que pienses porque lo puedes decir. Ten cuidado con lo que digas porque lo puedes sentir. Y si lo sientes, lo puedes vivir. O sea que lo haces realidad. Así que ten cuidado con tus palabras, sé impecable. Manifiesta tus verdaderas intenciones. ¿Ok? Aquí necesitas tener cuidado con lo que hablas y manifestar tus verdaderas intenciones. Si realmente quieres algo formal con alguien, pues manifiéstalo. Que no te dé miedo, que no te dé miedo llegar hasta esos niveles. Y aquí este mensaje yo te sugiero que lo pongas en una hoja o le tomes una captura de pantalla y lo pongas como tu frase para este mes. Lo que te va a ayudar a estar como en el aquí y en el ahora. Dice sea cual sea el lenguaje que hables, intenta expresarte siempre con las palabras. Todo lo que sueñas, lo que sientes y lo que realmente eres puede expresarse por medio de las palabras. Así que mientras tú hables con el corazón, al corazón regresa. Habla con el lenguaje del corazón. Antes de hablar, pídele a tu poder superior que te dé las palabras indicadas para poder conquistar lo que tengas que conquistar con tus palabras. ¿Ok? Pues bien, yo te invito a que invites a más personas a que sean parte de la energía de Lanza de Luz. Este es tu horóscopo. Te voy a dar tus puntos de la suerte para este mes signo de cáncer. Tu día de la suerte cáncer durante todo este mes va a ser el día viernes. Todos los días viernes de este mes va a ser tu día potencial de la suerte. Tu hora de la suerte va a ser a las 5 de la mañana o a las 5 de la tarde. Preferentemente, tu color va a ser el color magenta, rojo. Este mes vas a vibrar con ese color patrio si vives en México. Con ese color rojo, magenta, lo puedes combinar con diferentes accesorios u otros colores en ropa. Tu número de la suerte es el 5. Y bueno, pues el consejo es que disfrutes, disfrutes tu vida y te dejes llevar por esas emociones. Habla, habla lo que sientes y lo que quieres. Yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.